Aunque yo viva sembrando para ti Tú no tienes que besarme mi raíz Porque yo viva del néctar de tu olor Tú no tienes que obligarte a darme amor Si la marea te lleva a naufragar Aquí estoy yo con mis venas medio alzar Si la resaca te encalle en arenal No dudes que yo te pueda desenterrar Ah, 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 ah Aunque he vivido soñando un manantial Para regar tu sonrisa forestal Al menos debes hacerme sostener La estrella pura que da mi atardecer Si la marea te lleva a naufragar Aquí estoy yo con mis venas medio alzar Si la resaca te encalle en arenal No dudes que yo te pueda desenterrar Ah, 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 ah Tú no tienes que besarme mi raíz Porque yo viva del néctar de tu olor Tú no tienes que obligarte A darme amor